para la entrada de mercancía de forma masiva vamos a usar la transacción mv01 pero mediante una grabación lsmw para ejecutar la transacción lsmw vamos a requerir un layout de carga el cual se va a alimentar en excel y se cargará en formato de texto separado por tabulador básicamente la información que nosotros vamos a colocar en este archivo de carga van a ser las fechas en las que vamos a estar ingresando la entrada de la mercancía la fecha en la cual se va a estar contabilizando la clase de movimiento que aquí se va a hacer es muy importante ya que será un 101 porque esa entrada de producto los números de pedido que se necesiten subir y al centro al cual van a estar ingresando esos números de pedido es importante indicar la fila inicial y la fila final que serán consideradas para la carga y esto debe especificarse en la transacción lsmw para este caso vamos a utilizar de la fila 2 a la fila 6 guarda el archivo con un formato de texto delimitado por tabulación hacemos clic en guardar y confirme cierra el documento y no lo abra o causará errores en la carga antes de realizar la entrada de mercancía vamos a visualizar el stock que tenemos actualmente del material que hemos pedido al proveedor para esto vamos a ingresar a la transacción mmb lo podemos hacer digitando la transacción directamente en el campo de comando o bien mediante el menú sap vamos a seguir la ruta siguiente logística gestión de materiales gestión stock entorno stock y hacemos clic en resumen de stock el material que vamos a consultar es este que se está mostrando clic en ejecutar el sistema muestra todo el listado de nuestro resumen de stock que hemos pedido el stock incluso que tenemos de los pedidos que metimos es este que son las 60 piezas que estamos solicitando en total de los pedidos que acabamos de capturar en nuestro archivo de carga para realizar la carga vamos a abrir un nuevo modo vamos a usar la transacción lsmw damos enter y aquí vamos a ingresar el nombre del proyecto que vamos a utilizar en este caso es el de entrada de mercancía una vez que ya elegimos el proyecto vamos a darle a ejecutar y nos envía a una pantalla donde vamos a comenzar a hacer la carga de nuestro archivo de carga para que el programa de carga procese la información y la suba de forma masiva vamos a irnos a la fila donde está para leer los datos aquí es donde le vamos a indicar de qué fila a qué fila vamos a requerir que lea nuestro archivo de carga aquí como ya habíamos visto era de la fila 2 a la fila 6 de nuestro archivo de excel aquí no estamos colocando el 1 porque en la fila 1 está el encabezado y eso no se puede incluir en el rango porque el sistema manda un error hacemos clic en ejecutar el sistema solicitará permiso para el acceso al archivo hacemos clic en permitir el sistema leerá el archivo hacemos clic en el icono regresar dos veces y ahora el sistema nos indica siguiente paso donde nos muestra los datos que leyó nuestro archivo de carga le damos clic en ejecutar y clic en continuar el sistema muestra la información de lo que leyó de nuestro archivo de carga hacemos clic en cualquier registro observe que ya se está mostrando la información que leyó el archivo que fueron las fechas y la clase de movimiento 101 ya que se ha validado que los datos se leyeron correctamente entonces podremos convertir esos datos para su carga hacemos clic en regresar dos veces damos clic en ejecutar dos veces entonces no necesitamos darle cualquier otra información una vez que se ha ejecutado hacemos clic en el icono atrás hacemos clic en el icono atrás dos veces y ahora vamos a que nos muestren los datos que ha convertido hacemos clic en el icono ejecutar y luego en continuar el sistema nos muestra la información que ha convertido hacemos clic en regresar y el sistema nos posiciona en el paso de creación del batch input de carga hacemos clic en ejecutar dos veces el sistema mostrará un mensaje informativo donde nos indica que ha creado el batch input para las 5 operaciones que leyó de nuestro archivo de carga hacemos clic en continuar y ahora se puede leer el batch input que creamos hacemos clic en ejecutar seleccionamos el batch a leer hacemos clic en ejecutar nos muestra una pantalla pequeña donde vamos a indicar que solo visualice en caso de que aparezca un error y damos clic en ejecutar ahora se está procesando la información ya nos indica que se ha finalizado el proceso de carga del batch input hacemos clic en finalizar ahora vamos a regresar a nuestra transacción MMBE donde está el stock de nuestro material observe el estado previo del stock y para visualizar el nuevo estado haga clic en el botón actualizar o refrescar y como pueden observar ya nos ha cambiado el estatus de un stock en curso a un stock de libre utilización y que efectivamente nos está indicando que cada pedido que estamos ingresando lo está enviando a un lote diferente y esta es la forma que se realiza la recepción masiva de pedido de compra mediante LSMW gracias para saber cómo se realiza la operación inversa del movimiento 101 puedes visualizar el siguiente video para saber cómo se realiza la operación inversa y que 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 se realiza la operación inversa Gracias.